Pues estoy llegando ya al evento de CryptoPlaza que se va a hacer en CryptoPlaza sobre Nifty Club Es un pitch que se van a hacer de 6 proyectos que me van a estar hablando y me gustaría compartirlo con vosotros así que quédate aquí en este vídeo para enterarte y sobre todo la experiencia que voy a vivir Bueno, pues ya acercándome a las instalaciones de la policía como siempre multando me encontré con gente que ya había estado y ya había conocido en algún otro evento anteriormente y lo que sí que es más importante ¿Queréis saber quién es el que ganó el pitch? Pues al final de este vídeo os lo contaré Bueno, tenemos aquí a Rubán ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos aquí con la camiseta de Nifty Club Bueno, a ver, cuéntanos qué es esto Bueno, Nifty Club básicamente es un club de emprendedores emprendedores del sector de Web3, NFTs, MetaVens y al final es toda la gente que está creando lo que es Web3 Entonces al final nos juntamos, juntamos comunidades y proyectos y nos apoyamos Bueno, ¿y cuántas empresas? Cuéntame alguna de ellas, de las empresas, proyectos, nombres, marcas que están dentro de Nifty Club Por ejemplo, tenemos a los founders de Trazable, tenemos a Colección NFT, Clubbers Tenemos bastantes proyectos, la verdad es que lo mejor es verlos vosotros mismos ¿Y algún proyecto que todavía no esté Nifty Club, qué es lo que tendría que hacer para poder estar dentro de la comunidad? Al final la comunidad ahora mismo está abierta, así que lo único es, pues, entre nosotros nos pasamos el link de invitación Y tenemos un grupo de Telegram, luego abriremos ya más grupos y ya, bueno Pues muchas gracias a ti Este evento lo abrió Alberto Toribio, diciendo unas palabras como embajador de criptoplaza Para esta edición hubo 24 inscripciones para el pitch, en el que finalmente solamente fueron 6 los que presentaron En este caso fueron Cronos, Clubbers, Kokobai, Kindle, Lumians y Yugi Bao Además, contó con un jurado de primer nivel, con nombres como Alberto Sainz y Sante Iglesias, director de inversiones de Venture City José Luis Zamorano, ejecutivo de desarrollo de negocios internacionales Y Raúl Marcos, CEO y fundador de Carbono El primero de ellos fue Cronos, un juego de acción desarrollado con un modelo sin token Muy curioso, la verdad Todos recibieron una serie de preguntas por el jurado que tuvieron que contestar Aunque para mí fueron un poquito largas Sin entrar mucho en materia y solo conocer un poco más allá de cada proyecto El segundo fue Kokobai, una comunidad de Web3 para creadores de mundos virtuales y metaversos Que buscan construir mundos accesibles para todos y sostenibles El tercero fue Yugi Bao, que buscan ser el primer centro de estudios digital descentralizado de Web3 Creando contenido digital y monetizándolo a través de su comunidad El cuarto y para mí favorito fue Clubbers, que es una plataforma que permite a creadores Profundizar las relaciones con su audiencia ayudando a crecer y monetizar sus comunidades Por eso me toca de cerca El quinto fue Kindly, una plataforma Web3 que busca ofrecer un servicio de optimización económica Y soporte fiscal a los creadores profesionales de proyectos NFT a través de contratos inteligentes El último fue Lumions, una colección NFT de criaturas de arte pixel semi-generativo dinámicos Y con la tecnología de aleatoriedad de Chainlink Hubo una presentación más de FTT DAO, que no tiene nada que ver con el exchange Y no participaba en el pitch de su evaluación Nos contó su experiencia de emprendimiento en la Web3 Después nos pusimos a tomar unas cervezas y picar algo a la vez que un sorteo de una camiseta Y sobre todo mucho networking ¿Quieres saber quién ganó? Pues te lo cuento después de unas palabras del fundador de CriptoPlaza, Jesús Pérez Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis aquí dentro de CriptoPlaza porque en el evento de hoy a mí me ha gustado muchísimo Bueno, pues somos el espacio más grande de Madrid de Cripto, yo diría casi Europa Lo que pasa es básicamente es tratar de tener los mejores eventos de Cripto, las más grandes comunidades Toda la gente interesada en el sector para que podamos tener un sitio de encuentro Lo que pasa es básicamente es que haya un sitio donde toda la gente que trabajamos en el sector pueda trabajar Porque también se puede venir aquí a trabajar y también tenga eventos continuamente todas las semanas ¿En este evento de hoy se van a hacer más? ¿O tenéis pensado solamente hacer uno de cada tipo? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, realmente depende un poco de la manera de los promotores de la idea La idea, en este caso, es repetirlo de manera recurrente Vamos, aquí todos los meses tenemos una multitud de eventos Y depende un poco del tipo de gente que se acerca y de los menos proponen Y el ganador pues fue Kindly, así que vamos a ver su presentación final de despedida No sabía que os ibas a gustar el tema fiscal cripto a tanta gente Es porque no nos gusta Y es por eso, esto lo sé Nada, muchas gracias Es un gustazo estar aquí donde tanta gente interesada Y ahora ya nuestros amigos Y espero seguirnos en los pitchos En las otras experiencias que hay preparadas de DC Club para lo que queda de año Y seguro que para el año que viene también Que nada, gracias Y la verdad que agradecer a toda la gente que ha estado aquí Que me está haciendo networking, ha habido sorteos La verdad que muy bien, muy agradable todo el mundo Me llevo también de aquí unos muy buenos colegas Yo creo que para empezar una buena relación hablando en cripto Y la verdad que agradecería a todo el mundo que si fuera de Madrid Que viniera a algún tipo de evento aquí en Crypto Plaza Ya no solamente sea este de Pitch Project de Nymphic Club O cualquier otro similar, ¿no? Porque te abre la mente, la verdad que agradezco enormemente El hecho de poder participar y encima de forma gratuita en estos eventos Así que espero que os haya gustado este tipo de vídeo Y si veo que hay muchos likes, muchos comentarios y demás Pues haré más vídeos relacionados Un saludo, ya sabéis, no olvidaros suscribiros y darle like a este vídeo Un saludo, chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.